para graficar esta función procederemos por traslaciones y para ello necesitamos el gráfico del valor absoluto o sea de este valor absoluto, su gráfico tiene forma de v ahora vamos a ver acá, el truco para graficar lo más rápido es igual a 0 todo lo que está aquí adentro x más 2 igual a 0 entonces va a salir x igual a menos 2 buscamos por este lado está el menos 2 ahora este menos 1 va en el eje y, menos 1, como es negativo tiene que estar por aquí abajo más o menos por acá ya está, ahora este gráfico que estaba en forma de v ya no va a estar ahí ¿verdad? ahora ¿dónde va a estar? a ver, lo borramos de acá y ahora lo vamos a graficar desde la dirección de este menos 2 y este menos 1 más o menos desde acá, sería algo así por acá y acá y hemos hecho la traslación, listo este puntito está en la dirección de menos 1 y de acá del menos 2 si quieres saber dónde se choca por acá entonces al x le hacemos 0 para ver cuánto vale a ver, si x vale 0, 0 más 2, 2 sería valor absoluto de 2 y baja el menos 1 por acá valor absoluto convierte en positivo todo lo que está dentro pero como ya es positivo sale así como está 2 menos 1, 1, así que este puntito es 1 ahora ¿qué punto será esto y esto? también lo podemos saber y para eso, para saber dónde se choca con el eje x se hace y igual a 0 ¿quién es y? y es el f de x o sea, todo esto le hacemos 0 a todo, o sea así y lo resolvemos, para resolver esto al valor absoluto lo tengo que despejar o sea, el menos 1 se va a parar el otro lado ahora para resolver esto primero el que está aquí adentro del valor absoluto igualamos al 1, así tal como está o lo igualamos al negativo de esto o sea, al menos 1 y de acá ya sale más 2 se traslada como menos 2 1, menos 2, menos 1 o más 2 se traslada como menos 2 menos 2, menos 1 menos 3, ¿verdad? así que este sería el punto menos 3 y el otro el que está por acá sería el punto menos 1 listo y hemos encontrado también los puntos de intersección en las pantallas finales hay más ejemplos así que aprovecha etcétera Gracias.